Muy muy buena gente, ¿qué tal? Estamos bienvenidísimos al Patch Rundown, análisis del nuevo parche de TFT. Primer parche, de hecho, de este set 10 y en principio un parche bastante pequeño porque básicamente el viernes que viene, 8, 9 y 10, el viernes 8, empieza el torneo de las Vegas. Entonces Mordos ha dicho que en este primer parche no quiere cambiar mucho el juego porque de miércoles a viernes solo tenemos dos días de preparación para ese torneo y no nos quieren cambiar demasiado la dinámica del juego. Así que vamos a ver qué nos plantean aquí. Y primero de todo han cambiado nombres de portales. Bueno, estupendo, sin más. A mí la verdad que esto me da igual porque que le cambien los nombres no me afecta en absoluto, la verdad. Y empezamos ya con el cambio de los trades. Tenemos para empezar 8-bit la sinergia de Stakeo, ¿no? La que te da la cajita esa de la recompensa. Y cuando llegas a ese nuevo highscore te dan más AD. Lógicamente los 8-bit necesitaban un buffo. Cork era un buen campeón pero solo se usaba de transición. Garen era un buen tanque pero más de lo mismo. Katelyn estaba pocha y Riven también estaba un poco pocha. Pero tanto con el buffo a la sinergia, por un lado, como el nerfeo a otras cosas, seguramente cubren mucho más protagonismo. Ahora el AD que consigues es sustancialmente mayor. Sobre todo lo vas a empezar a anotar a partir de 4 unidades de 8-bit. Y especialmente en 6 unidades de 8-bit. Luego, por otro lado, si llegas a tener 6 8-bit. Es que siempre se me hace muy raro decirlo. 6 8-bit, no sé, es como un poco intuitivo. El highscore, el límite máximo, ¿no? El gran price, donde está esa recompensa ultra salsera. Si llegas a los 345.000 de daño te van a desbloquear esa recompensa. Antes era 456.000. Lo cual es una diferencia de 100.000 de daño. Y eso en TFT es una putísima barbaridad. Yo no había visto a nadie conseguirlo. Así que con esto me parece más realista. Y por lo menos quizá a veces lo veamos. Más cosita. Tenemos nerfeo a Country. Tanto en la presión de 3, que le baja la velocidad de ataque que obtiene todo el equipo. Gracias a Ekarim. Ekarim es básicamente la sinergia en vocación de Country. Cuando entran en el campo de batalla le da bonuses a tu equipo. En el caso de 3 le da velocidad de ataque. Nerfean eso. En el caso de 5 le da velocidad de ataque. Y también subción de hechizo. Van a nerfear ambas para que tu equipo sea un poquito menos poderoso. Y me parece muy bien. Porque sinceramente la compuesta de Samira 3, Urgo 3, está completamente mamadísima. Alguna cosa que me sorprende mucho a mí es en nerfear a Guardianes. Personalmente no los veía tan fuertes ni muchísimo menos. Pero es verdad que por ejemplo si nerfea a otras cosas. Pues por supuesto pueden llegar a tener protagonismo. Amumu por ejemplo es un pedazo de campeón. Pantheon es un campeón que a vosotros os encantará. Porque se juega en muchas de las compas de Punk. En la salida de Taric por ejemplo también es muy poderosa. Kennen es un dios en el TFT ahora mismo. Y pues eso. Sencillamente bajan un poquito los Guardianes. A pesar de que no brillasen demasiado. Pues pareciera ser una sinergia fuerte. El nerfeo es obvio que todos nos esperábamos. Yo mismo he hecho una guía de cómo abusar de los Jazz. Los Jazz es una sinergia que te dan estadística. Perdón. Vida máxima y porcentaje de daño máximo a todo tu equipo. Según las sinergias no únicas que tengas activas. O sea que no cuentan las sinergias de las legendarias. Entonces había algunas compas como Superfan o compas de legendarias. Que se nos hicieran demasiado de esta sinergia de Jazz. Y a veces sentía que las mesas eran sencillamente invencibles. Independientemente de lo mala que fuese la calidad de base de esta misma mesa. Entonces pues la idea es bajar un poquito el buffo. Ahora en mi opinión no se pregresará tanto. 4 Jazz. Se jugará más en torno a 2 sobre todo. Quizá 2-3. Porque se nota muchísimo la diferencia. ¿Qué más cositas nos traen por aquí? Tenemos... Vamos a los campeones. Campeones de coste 1. Obviamente en el Fean a Kennen. Kennen es el mejor headliner de inicio. Kennen es el mejor portador de ítems de inicio. Debajan un poquito el daño. Seguirá cumpliendo muy bien la función esa de tanque. Pero es que ahora mismo es un tanque que pega demasiado. Y bueno, pues eso no está bien. Son demasiadas cosas en un campeón. Al fin y al cabo era necesario. Tenemos por otro lado a Yasuo. Que lo unifearon bastante en el PB. Desde entonces no ha vuelto a levantar cabeza. Le suben un 15% el porcentaje AD en el hechizo. Y esto en Yasuo es especialmente poderoso. Porque él cuando está participando en tu equipo. Básicamente consigue más AD cuando pilla kills. Cuando mata a los oponentes. Entonces como que todo hace una especie de escalado conjunto. Consigue AD cuando mata a un oponente. Es AD sirve para el hechizo. Entonces se vuelve más poderoso. Y un bucle ahí super positivo para el campeón. Casante. Casante le bajan el mana. 20 de mana le bajan. Y le suben 100% el porcentaje AD. Ahora Casante lo vas a poder utilizar en transiciones de Eli 100%. Tiene dos sinergias super peligrosas. Así que este buffo parece que es una tontería. Pero no lo es para nada. Y además le vas a poder poner su ítem de daño físico. Y disfrutar del Eli de Casante. Que la verdad que está completamente mamado después de esto. Otro buffo a una unidad de hardsteel. Que es el señor Yone. Sinceramente un bot de sinergia en todos sus aspectos. No se usaba como protagonista en ninguna de sus tres sinergias. Ahora lo podrás usar de protagonista. Le suben la vida. Le suben el porcentaje AD. No creo que sea uno de los mejores campeones del juego. Pero ya por fin vamos a poder valorar. Ponerle algún que otro ítem. Que sinceramente hacía falta. Cambio muy necesario a costes 4. Cambio en todos los costes 4 pochos. Me sorprende que no hayan nerfeado a la Kali y KDA. Porque han buffado a la Kali y True Damage. Ya sabéis que Kali puede rotar entre True Damage y KDA. Según la cantidad de fichas que prioriza de mesa de una u otra. Si tienes más KDA. A Kali y KDA. Si tienes más True Damage. A Kali y True Damage. Bien. Pues la Kali y True Damage tienen más velocidad de ataque. Y tiene más AD. Porque era una mierda. Y necesitan hacer algo con ello. Buffan a Israel y Kaitlin también. Otros dos campeones de rango de AD. Le suben el porcentaje de daño del hechizo. Impresionante. A Israel le meten un doble buffo. De hecho otra unidad de hardsteel tremendamente buffada. Velocidad de ataque de base. Y encima daño del hechizo. O sea que a Israel le va a empezar a estar muy potente. Y por supuesto los otros dos campeones de AD. Que no tienen mucho protagonismo. Los dos melee. Que no son a Kali. Que son Ced y Viego. Le suben un poquito el daño de AD. Entonces esto en general. Debería poner a todos los campeones de coste 4 AD. En un punto más similar. Aunque por lo menos te puedas plantear jugarlo. El buffo más tocho es el de Viego. Si os fijáis pasa de 150 a 200. Pero es que la verdad que le hacía falta. Y se lo merecía 100%. Porque el pobre no da para más. Así que veremos como cambia eso el meta. Pero con mucha ganas de donación desde luego. ¿Nerfeo a la peor legendaria? Pues fue la mejor legendaria. Las mejores legendarias ahora mismo eran Ziggs, Yorick. Ahí la voy. Los bajan al señor Ziggs. Le suben el mana. Y encima las bombas extra por casteo también las bajan. Por lo tanto va a pegar menos ulti. Y encima cuando pega una ulti va a escalar menos bomba. Por lo tanto se lo ha notado muchísimo. A Kayn le suben un porrón la velocidad de ataque. Le suben un porrón el daño. Otro buffo a una unidad de hardsteel. Otro buffo a una unidad legendaria. Que además tiene que ver con esa sinergia de hardsteel. Peligrosa, peligrosa viene la sinergia. Sinceramente. Pero la verdad es que me apetece mucho ponerle hitos a Kayn. Y que sea útil. Porque su diseño, sobre todo a la sinergia wildcard, mola mucho. Para los que no lo supierais. Wildcard hace lo siguiente. Elige un modo para su habilidad u otro. Si acabas de perder un combate, con su habilidad te cura vida. Si acabas de ganar un combate, con su habilidad te genera oro. Así que te sirve para sacar ventaja en cualquiera de los dos casos. Y siempre te puede resultar positivo. Cambian un poquito los bonus de headliners de algunos campeones. Esto es cuando te sale a la tienda el 2 automáticamente. Y tiene un extra, ¿no? Kenen, en vez de jugarse un 4% de ayuda máxima, se va a curar un 2%. Perfecto. Insisto. Kenen headliner. Una de las mejores salidas con diferencia. Estaba especialmente roto. A Bardo le bajan el daño del dude. En el headliner. Perfecto. Todo lo que sea en el feo de jazz. Cojonudo. Katarina tenía uno de los mejores efectos de headliners del juego. Siendo un costo 2. Porque le daba mucha vida. Y encima, la última daga tenía un 45% de daño extra. Que para un costo 2 era demasiado. Ahora lo bajan a 25%. A Mifortuny le bajan el porcentaje AD. Otro en el feo de jazz. Completamente razonable. A Samira le bajan el porcentaje AD a 5. Manteniéndole crítico. Muy bien. A Seth le bajan de 250 al guida a 150. Porque básicamente había un bug en el cual Seth no ganaba la vida que le correspondía con su headliner. En teoría este campeón cuando baja de la mitad de vida conseguiría 50 de vida permanente para el propio campeón. Lo cual es maravilloso. Y entonces Seth se debería volver cada vez más tanque. Lo que pasa es que como no estaba consiguiendo ese bono de vida. Pues no parecía tan espectacular. Entonces le bajan la vida base que consiguen. Pero arreglan el bug. Entonces siempre va a funcionar. A Zack le sube un poquito. Otro de esos 4. Poco protagonista. Solo el headliner. Además que está bien. Y una vez más otro en el feo de Ziggs. Que la reducción de mana pasase a 5. En este caso, por cierto, como hemos visto. Ziggs tiene 75 de mana. Por lo tanto los 5 de mana van a dejarle en 70. Si antes tenía una reducción de 10 de mana. Antes pasaba de 70 a 60. Eso eran 6 basics para un ulti. Ahora pasaría de 75 a 70. Eso significa 7 basics para un ulti. Y con el escalado inferior de bomba. Lo cual significa que va a tirar menos ulti. Se van a propagar menos. Va a seguir siendo una buena legendaria. Simplemente que no vas a poder tirar siempre hacia este cabrón. Y que te gane la partida. Que tampoco debería ser así, ¿no? Más cositas. Tenemos aumentos. Había un aumento. Este aumento lo he jugado mucho. Quizá incluso lo habéis visto por aquí por YouTube. O si no, en el otro canal. En el canal de resubido. Good for something. Es un aumento que tenía un 30% de probabilidad de generarte oro. Si tus campeones no tenían ítems. Estaba bugueado. El plateado concretamente. Y el porcentaje realmente era un 50% de 30. Se notaba que flipa. Este aumento te ha dado muchísimo oro. Y bueno, pues por lo menos lo han corregido. Perfecto. Richard Summit es el aumento que cuando llegas a nivel 9 te da 50 de experiencia. Ahora también te da 10 de oro. Sigue siendo un aumento muy arrecado. Pero tiene un extra mejor. Young Wild Free es el aumento que te permite moverte libremente en los carruseles. Para elegir tú siempre el primero. Ahora te da 2 de oro. Pero siempre te lo da. Porque antes estaba bugueado y no te lo daba. Bien. Bigger Shot es el aumento de los Big Shots. Que los potencia. Ahora funciona correctamente. Leap for Danger está en rojo. Pero realmente diría que está en verde. Es el aumento de los Edge Lord. Que les da básicamente más daño cuando da Sheehan si no me equivoco. O con el golpe en área. Necesario porque la sinergia de Edge Lord la verdad que no tiene mucho protagonismo. Además le da vuelven a dar un poquito de cariño a Yone. Así que Yone, Riven. Ese dúo carry va a tener bastante buena pinta. Ramping Rhythm es el aumento de los Rapid Fire que conseguían velocidad de ataque. Ahora empiezan en 3 cargas. O sea que empiezan con más velocidad de ataque. Submit to the Pit el aumento específico de los Mosher. Que le han subido las estadísticas de 3 a 5 en todo. La verdad que nadie cogía ese aumento así que me parece maravilloso. Es un aumento que según cuánto oponente adyacente tenga consigue la estadística. That's Just Baby. El aumento más roto de lo que ha habido de set de momento. Te daba vida, velocidad de ataque, AD y AP en tus campeones de Jazz. Según la cantidad de sinergias activas que tuviera. Ahora mismo han bajado la vida de 40 a 20 a la mitad. Y la velocidad de ataque es de 3% o 2. Sinceramente todos los Mosheros de este aumento están justificados. Porque el hecho de que mi Fortuna sea tu mejor tanque, tu mejor carry. Y sencillamente inmortal. No estaba bien. Al haber bajado también a los propios Jazz y tal. Sinceramente quizás se han pasado un poquito. Como suele hacer Riot, ¿no? Ir directamente en la dirección contraria. Pero bueno. Hacía falta hacerle algo. Si el aumento está muerto en parche, pues tampoco hay el fin del mundo. El Binary airdrop en este set. Los componentes tienen mucho más valor de lo normal. Porque puede llevar muchos carreras en las composiciones. Entonces en vez de darte un componente. Este es el aumento que os recuerdo. Que en cuanto tienes 2 ítems en un campeón. Te da un tercero. O 2 ítems en un componente. Un tercer ítem aleatorio. Pero que encaja con tu campeón. Entonces este componente te ayuda mucho a completar ese Binary airdrop. Y tener una facilidad de optimizar a muchísimos campeones. Ahora en vez de eso te va a dar 2 de oro. En el Sforge es el aumento que te da 3 huecos extra de fichas. Pero tienen un 15% menos de vida. Ahora tienen un 20% menos de vida. Este aumento es especialmente peligroso en este parche. Por el hecho de que... Bueno, en este set en general. Por el hecho de que Jazz es una sinergia. Y como puedes llevar muchas unidades extra en tu equipo. El hecho de que tengas Jazz. Pierdes un poquito de vida. Pero vuelves a meter Jazz. Por lo tanto ganas mucha vida. Y casi que se quedan igual los campeones. Solo que con las ventajas es solo poder tener un ítem. Y me parece muy muy bien. Going Long. Jurería que es el aumento que te da... 4 de interés desde el principio. Pero no puedes hacer... O 4 de oro desde el principio o algo así. Pero no puedes volver a hacer interés. Un aumento de economía rápida. Que además te da 8 de oro inmediato. Y el Infernal Contract es el aumento que te deja atascado en el nivel 7. Que en este set es especialmente negativo. Porque subir de nivel es mucho más barato en este caso. El nivel 8 es más barato. El 7 también. El 9, el 10. Entonces si te quieres quedar a nivel 7. Tienes que tener un muy buen motivo realmente. Como por ejemplo sería jugar por Sabira, Bex, Amumu, Burgos o alguna cosa así. Por lo tanto te van a dar más oro. Para que puedas cumplir ese plan con éxito. Tiene mucho sentido. Porque ya que te vas a quedar atascado a nivel 7 en un set. Donde subir de nivel tan fácil. Sencillamente es coherente. Buffan a Bruiser 4 y 6. No lo jugaba nadie. Por lo tanto los buffamos. En Crowd Diver. Tanto con Katarina Carrey. Como con Evelyn Carrey. Como con Zed Carrey. Crowd Diver 6 estaba completamente roto. Lo nerfearon un poco. Seguirá estando fuerte. Pero más ajustado a lo que verían. Y no nerfeaba específicamente la compu de Akali Kadea con Karthus. Pero sí que ha nerfeado el Trade Executioner. Y esto seguramente cambia muchísimo el panorama de esa composición. Que se jugaba con Akali, Karthus y 4 Executioners. Y el problema es que entre ellos dos devolaban siempre la backline. Entonces como le han bajado un porcentaje al daño de porcentaje... O sea, perdón. Como han bajado un poquito el porcentaje de daño crítico. Va a ser menos probable que te revienten sí o sí entre la combinación de ulti de ambos a la back. No significa que lo cancelen. Pero es menos probable y menos habitual. Porque sencillamente además es algo muy 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 frustrante. Más cambios super positivos ahora mismo. Como por ejemplo en el pasado teníamos los Chosen. Y recuerdo que había muchísimas disputas de por qué no estaban balanceados y qué se podía hacer exactamente. Ahora mismo tienen una cosa super positiva con los Headliners. Y es que por ejemplo existe Superfan. Superfan es la sinergia que te da un ítem en tu campeón Headliner. Cada uno tiene su ítem asignado. En el caso de Ani por ejemplo tenía un Shoji. Que para Ani concretamente que es un campeón que quiere tirar mucha ulti y consigue velocidad de ataque por ello. Le viene impresionante. Entonces si Ani está rota. En vez de bajarle un poco los números a quien no te viene la magia del set. Sencillamente le cambias el ítem de Superfan y te dan a gusto. Cambias el Shojin por un AP crítico. Sigue siendo un buen ítem para un campeón de AP. Pero no siempre te va a garantizar que tu campeón sea invencible y tira infinita ulti. Entonces el Shojin, el motor de mana, te lo tienes que crear tú. El ítem de daño te lo da al juego. Y ya el tercero tú eliges por donde tirar. Claro, unos ajustes sencillos. Y es esto precisamente lo que yo esperaba del nuevo set. Y del planteamiento de los Headliners. Que sinceramente por lo pronto han aceptado que flipen. Porque seamos sinceros. Es el primer parche. Y si, los Jazz están rotos por supuesto. Y si, hay alguna comporota como Akali Karzu. La legendaria está un poquito pasada. Pero tío que es el parche número uno. Y la sensación del juego en general es completamente maravillosa. Además yo veo el parche. Y esto es alguna que otra cosa. Todo me parecen cambios coherentes. Hay una competición. Nos respetan la competición. Dos días antes sacan un parche pero chiquito. O sea, chapó, chapó. Cuando hacen las cosas mal se dice. Y cuando hacen las cosas bien también se dice. Ya sabéis que llevo quejándome de los parches de TFT. Desde siempre. Pero coño, si en un set lo hacen de puta madre. Pues también hay que decirlo. A la Ari le buffan a 3 estrellas. Porque seguramente fuese la peor épica de 3 estrellas que existía. En vez de tirar una ulti. Tira dos proyectiles. Y le bajan mucho el daño a 3 estrellas. Pero claro, a cambio de eso he tirado dos ultis. Y ese es el principal problema de Ari 3. Es que se queda atascado en un campeón. Así que seguramente eso arregla el problema de Ari también. Y luego un montón de bugs. Que bueno, pues si os queréis leer. Os voy a dejar aquí en la descripción. Así que nada. Muchas gracias por haberos pasado chavales. Este es el patch rundown. El patch en el que jugamos Las Vegas. Insisto. El fin de que viene. 8, 9 y 10. Por lo que hace ningún español tendrá la oportunidad de retramitir su punto de vista. Porque no ha sido posible por parte de la organización de Riot. Han decidido que de los 512 jugadores. Solo unas 5 personas en todo el mundo van a poder retramitir su punto de vista. El resto vamos a poder jugarlo. Vamos a poder grabarlo para Youtube. Todo lo que queramos. Menos retramitir en directo nuestras partidas. Como digo. Y entonces pues bueno. Eso. Nuevo parche. Por supuesto tendréis mejores compos meta. Todo lo que necesitáis saber sobre esas composiciones. Muchas gracias por pasaros chavales. Un placer. Ya sabéis que si queréis apoyar el canal podéis dejar vuestra suscripción. Comentario y like. Decidme que os parecen estos cambios. Que hubierais querido ver. Que no os ha gustado. Que si os ha gustado. Pronto. Entra este miércoles que viene ¿no? Ahora mismo no. No está este parche activo ¿vale? Entra el miércoles que viene el parche. Hasta la próxima chavales. Que paséis un maravilloso día. Nos vemos. Y buen día. Chao. Chao.